En este encuentro de hoy, vamos a hacer ensalada de col al laurel. En el encuentro anterior, hicimos la ensalada de col al ajillo. Bien, hay una diferencia ostensible entre ambas, además de los ingredientes. La col al ajillo era en frío, era aliñarla en frío. Esta es, lleva un maceramiento al fuego. Bien, aquí tenemos los ingredientes. He seleccionado media col, sal, aceite de oliva, vinagre, aceitunas sin semillas y como ve lo más importante, que es para los amantes de laurel y de la col, esta receta, las hojas de laurel. Bien, ahora vamos a proceder a sacar la col en tiritas. Bien. Una vez robada la media col en tiritas, como ven, ponemos un recipiente plano y amplio al fuego. El recipiente tiene que ser amplio, para que la col no se quede abultada y se empiece a deshidratar, sino que prácticamente toda ella llegue al fondo con facilidad. Bien, vamos a echarle, yo le puedo echar de hojas de laurel, cuantas hojas quiera. Es a la medida de su gusto. Yo le voy a echar a tirar, al aceite que está en el fuego, le voy a tirar dos hojas de laurel. Vamos a esperar a que la aceite caliente bien, que eso es muy importante, que cuando la col llegue al fuego, el aceite esté bien caliente. Es decir, que el recipiente esté bien cubierto de grasa. Bien, ya el aceite está bien caliente y el laurel ha comenzado a desprender su delicioso olor. Bien, entonces le vertemos la col. Siempre vaya arraizándola. Empiece a revolverla, es decir, que toda la col llegue al fondo. Ahora, le vamos a agregar la cucharadita de vinagre. Bien, ya el aceite está bien caliente y el aceite está bien caliente. Vamos a continuar dando recetas de col. La col es un vegetal maravilloso. Es muy útil porque siempre nos da una grata sorpresa cada vez que intentamos mezclarlo con distintos ingredientes. ¿Ven cómo se ha ido macelando la col? Que eso es lo que pretendemos. Y se vaya penetrando el sabor delicioso del aceite con el laurel. Ahora, le vamos a agregar las aceitunas sin semillas. Y aquí es muy necesario echarle una picadita de sal. Vamos a prescindir del líquido de la aceituna. Las aceitunas, como vieron, estaban bien escurridas. Porque pretendemos no echarle ningún líquido para que la col quede bien maceradita. Y con el luce del aceite. Bien. Ahora vamos a echarle una picadita de sal. Desde luego que la sal, usted la echa al gusto. Se vuelva. Es un aroma delicioso. Bien. Ya está. Ya está bien macerada. Sus trocitas. Y con un delicioso sabor. Recuerde que la sal es de acuerdo a su preferencia. Y aquí está la deliciosa ensalada de col al laurel. Gracias y hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.